Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Serás como una bendición Calmaste mi pena Que era una condena Una maldición Ahora se acaba mi sufrir Mi alma ha vuelto a ser feliz Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Serás como una bendición Calmaste mi pena Que era una condena Una maldición Ahora se acaba mi sufrir Mi alma ha vuelto a ser feliz Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Soñado en mi corazón Soñado en mi corazón Soñado en mi corazón